El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso, contentos de encontrarnos una vez más con ustedes. Estamos aquí para darle más valor al principio de nuestro nombre, Paso a Paso, Paz. ¿Cómo llevar paz a nuestros hijos? ¿Cómo llevar paz a nuestras familias? ¿Es posible tener un día con hijos sin pataletas, sin berrinches, sin llantos, sin peleas? ¿Será posible? ¿Usted cree que sea posible eso, Mónica? Sin las pataletas de ellos y sin las de nosotros. Y las de uno, claro. Somos los que más hacemos pataleta. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí conectados. Qué rico tenerlos, sentirlos. Así estén por allá atrás, créannos que los sentimos muy cerca. Esa energía nos hace todos los días iluminarnos aquí en este set para estar aquí y ahora. Aquí y ahora, presentes, pensando en nuestras familias, en nuestros hijos y sobre todo en el regalo del Día del Padre. ¿Ya compré un regalo del Día del Padre o no? ¿Qué hay? Estamos a jueves ya. Pues no vayan a salir con las mismas medias, los mismos pañuelos, la misma sudadera para hacer ejercicio de todos los años. No, no. Eso para ir a comprar unos calzoncillos sábado en la noche. No importa cómo le quede porque no le vende. No, no. Mañana celebraremos aquí el Día del Padre y para que tengan una opción de regalo más allá de las tradicionales medias, calzoncillos y demás, les tenemos o les tiene, leo más bien, esta invitación. Soy un niño de esa generación que comió tierra, que se untó de calle, que se tiraba por una manga en un cartón deslizado. No como esos niños de ahora que son tan fitness y tan saludables que tienen los dientes de leche de almendras. No nos digamos mentiras, del 6 al 22 de junio en Casa Teatro El Poblado, funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche, informes en el 321-1100. No nos digamos mentiras. Ahí está, no nos digamos mentiras, mejor que darle un par de medias, un paño de luna, suelos al papá, una noche de risas, una noche de risas. Ya sea para este jueves hoy o mañana o para la próxima semana, jueves, viernes o sábado a las 8 de la noche en Casa Teatro El Poblado. Si usted es de los que tiene sus hijos con dientes de leche, de los saludables que los ha vuelto, pues vaya. Si usted es de los que todos hemos mirado el reojo del chat del vecino, pues vaya. Si usted es de los que se ha hecho el dormido en el metro para no ser el puesto. Para no dar el puesto a otro, también se vale. Por dicho, uno allá hace una catarsis a través del texto de Leo con todas las mentiras que nos hemos dicho en la vida, las posverdades, es que ahora se llama. Sí, ya no se dice mentiras, se dice posverdades. Mentiras y no posverdades. Es que tenemos tan interiorizada la mentira que a uno cuando le preguntan algo que no sabe, sobre todo nosotros acá, en lugar de decir, hombre, yo no sé, que sería lo honesto, cierto, lo lógico. Uno dice, no, lo que le diga es mentira. Diga de una vez que no sabe. Que no sabe. Muy bien, ahí está la invitación. Hay tres pases dobles para que marquen ya, para que vayan esta noche a ver a Leo, a aplaudirlo, a reírse, a asombrarse con la calidad artística de esta obra, con el libreto, con el juego de palabras que hace Leo, que es verdaderamente maravilloso. Y pues para no echarle más flores, porque ya me dice que no sabe cómo reaccionar, que se siente incómodo, nos vamos a concentrar en el aquí y el ahora. En la paz. Eso será esta noche, porque la única manera de traer paz a nuestra vida es lograr esa conexión, estando aquí y ahora, y a través de la paz, llegarán la armonía, el bienestar, niños tranquilos, niños felices, niños haciendo lo que les gusta, niños conectados con la esencia de la vida. Así que, muy bienvenidos a este programa. Bienvenidos a este programa, la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Cuéntenos qué hacen ustedes para buscar esa paz en sus hijos, en su hogar, si hacen meditación, mindfulness, si trabajan con música, si se ponen a mirar las nubes en el cielo. O si no hacen nada y por el contrario están necesitando algo urgentemente, pues llámenos 268-6033. A mí me encantó esta propuesta de este papá para mantener a su hija aquí y ahora. Ahí está, el papá, el papá podría ser perfectamente Mónica Londoño, con la misma bicicleta, haciendo las mismas travesuras. Yo sí quisiera ver que a uno lo dejaran volver a sacar la niña después de ver un video de esos, pero muy divertido. Yo con más ganas lo sacaría, pero bien, vamos a concentrarnos en este programa que es muy bonito, que trae una técnica muy linda, que tenemos una invitada internacional que nos ha sacado este ratico y a quien de una vez le damos la bienvenida y la presentamos como la experta. Pues es un gusto tener nuevamente en nuestro paso a paso a Cintia Sack. Cintia, bienvenida. Mucho gusto, gracias. Cintia, bienvenida a mi universo. Bienvenida a mi universo, de quieta. Ahí voy aprendiendo, ahí voy aprendiendo. Cintia Sack nos había acompañado ya en Paso a Paso, para quienes no la conocen, para quienes la ven por primera vez, pues les cuento. Ella es maestra certificada de yoga, es experta en mindfulness, en meditación, es escritora, es periodista y es mamá de tres. ¿De quién es, Cintia? De Marlon, Alegra y Satya. Tres. Uno de 25. Saludos a ellos. ¿Qué tal? Una de 23, Alegra y Satya, que tiene 11. O sea, tengo de todo, todas las edades, tamaños, colores, situaciones. O sea, la meditación y el mindfulness a toda prueba, en todas las etapas. A toda prueba, a toda prueba. Y es interesante la diferencia de edades, porque unos niños que yo crié hace 10 años, cuando Satya nació, mi hija tenía 11 y mi hijo tenía 13. Esta niña que tiene 10, 11 años ahora es completamente otro mundo, otra generación, otra realidad. Y es parte de lo que hacemos en Yomu, es entender cómo adaptarnos a los tiempos, a las cosas que cambian, a entender y adaptar la realidad a las necesidades de la familia de los niños. ¿Qué es Yomu? Dirá la gente, pero que además de Cintia, de todo eso que dijo Leo, es la creadora de Yomu, que es además un sistema mundial que nos puede facilitar la vida a muchos padres. Yomu es un sistema que combina muchas herramientas, es un sistema de mindfulness, eso es lo primero que les cuento. ¿Qué es esta historia del mindfulness? Porque también es una palabra extranjera. Mindfulness, la traducción más cercana a mindfulness sería atención plena. ¿Qué quiere decir esto? Estoy aquí ahora, ni en el pasado ni en el futuro. Nuestra tendencia siempre está rumiando lo que hicimos, lo que pasó, lo que vivimos, para bien o para mal, o proyectar. En general las proyecciones no son muy saludables tampoco. Yomu trae unas herramientas simples, poderosas, de uso cotidiano, para incorporar el mindfulness a la vida diaria, a la vida de la familia, a la vida del hogar, a la vida de las escuelas, de los ambientes laborales, de una manera muy, muy sencilla. Quiere decir que no hace falta que yo sea un meditador, experto o un yogui avanzado para poder acceder a estas herramientas y usarlas. Eso es quizá lo más bonito de esta técnica del yomu, de este sistema, que no es como tradicionalmente vemos esos temas del mindfulness y el yoga, por allá elevados, el namasté, y esas posturas innombrables, esos nombres impronunciables, ahora para enseñárselos a los niños, sino que aterriza el lenguaje de una manera muy bonita y se adapta como a todas las edades, sin tantos tecnicismos. Es más, pareciera que uno no está haciendo nada de eso, pero sí. Sí. Es que el mindfulness o este estado de atención plena en el presente es innato en nosotros, muchísimo más en los niños, pero nosotros somos mindfulness, nosotros podemos abrir esa puertita y ya estamos vivenciando esa experiencia. El cuerpo es la herramienta para bajar aquí, la canción, la música, la respiración, el latido del corazón. La propuesta de yomu es no necesito nada exterior para alcanzar ese momento, no necesito tener 40 minutos para meditar, que es bárbaro si lo tenemos y si lo podemos incorporar en nuestra rutina, es maravilloso. Si eso es bárbaro, más bárbaro es dejar a un niño quieto por lo menos 15 minutos. Es una misión imposible, no es necesario. No es necesario. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Desde el movimiento vamos a llegar a la calma. Si yo no permito que tú te muevas, te expreses, te manifiestes, es muy difícil, es muy impuesto. O sea, puedo lograr que el niño quédate quieto, pero eso está forzado y lo que queremos con esa quietud es tengo un momento para volver a mí, para respirar, para calmarme, para tomar una decisión desde mi razonamiento, no desde el impulso, una decisión que sea compasiva conmigo, con los demás, que sea amorosa con el mundo, que hable de la interconexión que tenemos. Hay una parte muy poderosa, tal vez del yomu, o suena muy atractivo para quienes empezamos a descubrir qué es, a leer alguna descripción, y justo por eso hemos llamado al programa de cómo educar niños en paz, porque el yomu le apunta a eso, o sea, educar niños en paz. ¿Qué es lo que hace el yomu para llegar a esa paz de los niños, que serán las futuras generaciones, y qué es lo que el mundo necesita, paz? Bueno, el planteo nuestro es educar adultos en paz, primero, porque el adulto... Reeducar adultos. Sí, sí. Empezar de cero. No saber es formidable. Reaprenda, reeducarnos, repensar todas las estructuras con las que hemos sido criados también. Entonces, primero nosotros. Por eso, los entrenamientos que nosotros damos y la propuesta, primero hacia el adulto. Primero nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros hábitos, nuestras tendencias. Lo de la mentira es un tema fabuloso, Leo. Es un tema fabuloso para tratarlo. Además, porque habrá alguien más mentidoso que una mamá. Así lo haga con cariño y con amor, porque la mamá no tiene muchas mentiras. Por ejemplo, por ejemplo. Y nosotros somos muy estrictos en que los niños no mientan. Sí. Pero, ¿cuánto nosotros mentimos? ¿Cuántas mentiras ni siquiera registramos? Que se nos escape eso que tú dices en tu show. Estoy pifando el celular del otro, me hago el dormido para no dar el asiento. Nosotros estamos también en eso. O sea, tenemos que empezar por nosotros. Por eso Yomu propone, primero los adultos, los educadores, los profesionales de salud, gente que trabaja con niños, gente que cuida niños, gente que está en contacto, las familias, por supuesto. Y después vamos al niño. El niño es el maestro. El niño nos enseña todo. Si nosotros estamos con la situación para aprenderlo. A mí me gusta todo, Cintia, por una razón. Y es que, y uno lo vive, yo lo digo a diario con mis hijos, que sea primero pensado en los adultos, en los papás, que siempre nos ponemos como en un nivel de superioridad. Sí. Para imponer eso que queremos, imponer ese silencio, imponer ese orden. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Se ven para nosotros. Porque es que uno le dice, ah, sí, no, yo me tranquilizo. Pero en el momento del estrés, de la pataleta, uno dice, no sé qué hacer. ¿Y quién se calma primero? La respiración es la entrada, la puerta, la clave. Para nosotros es fundamental. Si yo aprendo algunas cositas simples que me van a ayudar a, antes de reaccionar, poder respirar. Es un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Hay que prepararse, hay que entrenar este músculo de la atención para que antes que la reacción ocurra, yo ya tenga una especie de conciencia. Sí, un momentito. ¿Puedo hacer algo para que esto no se convierta en un caos? ¿Cómo hace Yomo para lograrlo? Porque todos tenemos, digamos, la noción de la respiración y cuando el niño se aporrea, uno le dice, respira, pero él lo que menos quiere es, uno, dos, tres. No, hay unas técnicas hermosas. ¿Cómo llegan a encontrar, tal vez, esos simbolismos para que un niño logre respirar jugando, sin que se dé cuenta que está respirando para llegar a un objetivo final? Nosotros usamos el cuerpo para todo. Entonces, si vamos a respirar, en vez de decirle a un niño, inhale, exhale, vamos a decir, cinco dedos, cinco respiraciones, vamos a inhalar. Aquí están todos. Acompáñenme. Es genial. Creo que tomó, ¿cuánto me demoró hacer eso? 10, 15 segundos. 15 segundos. Ya. Ya, el niño se calmó, está aquí y ahora. No voy a decir que la calma es completa, no voy a decir que esto es una receta mágica. Ni que sucede en un día. No. No. Pero yo le doy al niño, primero a mí misma. O sea, yo soy un monstruo detrás del volante de mi auto. O sea, yo sé que estoy yendo a una situación en donde me irrito fácilmente. Esto es verdad. Yo tengo que entrar a esa situación ya con un estado de atención plena o de presencia o por lo menos saber que esa situación. Tengo un problema con mi jefe o en la escuela de mis hijos. Donde yo conozco que va a haber un umbral de irritabilidad para mí, yo ya digo, un momentito, voy a usar esta respiración de los cinco dedos. Que es muy atractivo además porque se les cambia de inmediato como es el foco de atención, la rabia o el malestar que tengan y ya se va toda su atención a la mano. Me imagino que es otro de los ejercicios pero sí me causa curiosidad porque ¿cómo así, Cintia, que la lengua respira sola? Yo estoy viendo aquí uno de los libros de Cintia Respiremos Juntos y es que la lengua respira sola. Es otro de los ejercicios para enseñarles a ellos. ¿Cómo funciona? Sí, lo que pasa es que en el libro de Respiremos Juntos, que es un libro que tiene mucho contenido para bajar estas técnicas de pranayama tan grandes y tan hermosas a la vida cotidiana, hay una cantidad de ejercicios, respiraciones que te calman, respiraciones que te refrescan como la de la lengua. ¿Usted puede poner la lengua así? Mirá, hazlo. Yo silbo. ¿Ya? Entra, complétame la lengua, respira sola, te refresca totalmente. Hay respiraciones muy calmantes, respiraciones que te calientan cuando está frío, como la del oso, calentamos el estómago, inhalamos y rugimos como un oso. Lo que queremos producir también es la misma frecuencia de inhalación y de exhalación. Entonces, para los niños, decirles, niño, respire, niño, inhala y exhala y para uno mismo, si yo meto el cuerpo en esto, si yo meto mis cuerpos haciendo esto. Ese me encanto. Hagámoslo. Sí, eso se rosa. Come, come. So, cuando inhalo, abro. La gente que nos está viendo en su casa lo puede hacer con nosotros. Es súper sencillo, muy fácil de incorporar en la vida cotidiana, conecta mis terminales nerviosas que tengo en estas manos. Además, me encantó el significado de los dedos. Según la Ayurveda es, sí. Cada dedo representa un elemento. Nosotros estamos compuestos de cinco elementos. Y esos cinco elementos, si alguno de los elementos está desbalanceado, nuestra salud está perjudicada. Es decir, un exceso de fuego, por ejemplo, es todos los problemas gastrointestinales, acidez estomacal, porque el fuego tiene que ver con la combustión interna. Un exceso de fuego emocionalmente tiene que ver con ataques de rabia, por ejemplo. Pero nosotros necesitamos el fuego porque es nuestra, nuestro motor, nuestra pasión. Entonces, no necesito un fuego que queme, porque si no entro en un estado depresivo. Sí. Este dedo representa el fuego. y nosotros tenemos una maestra que en Argentina ha transformado una escuela completa. Hay muchas escuelas que hacen yomu, pero es un caso muy interesante porque es una escuela pública de un barrio normal, no tienen recursos, digamos. Pero ella entra y dice, ¿quién está nervioso? Masajemos el dedito de la calma o el dedito para bajar los nervios. Están todos los nervios, ¿no? ¿Por qué? Porque este dedo, si yo lo masajeo, lo contacto, bajo mi nivel de fuego que tengo pues interior, pero tampoco lo quiero apagar. Muchas veces problemas de conducta o conductas que vemos en los niños tienen, lo único que está pasando es un desequilibrio de esos elementos. Por eso yomu trae toda esta compilación a la vida cotidiana, a enseñarle a los papás, a las maestras y lo vemos como una maestra aprende y dice, lo único que le está pasando a este niño que está furioso, que está sacado, es un exceso de fuego, lo vamos a calmar, ¿no? En el pulgar está el fuego. En el pulgar está el fuego. En el del medio está el aire, no el aire, perdón, el éter, el espacio, algo más grande que no, por eso es el dedo más largo. Conéctate. Sí. Sí. Conéctate con una información que viene de arriba, que está disponible para nosotros. Después les sigo contando cada elemento. Yo voy a preguntar cuál era el exceso, yo tengo el exceso de tierra, ¿sabes? No es falta de un manicure, más bien. El exceso de tierra es el dedo, no el exceso, la tierra es el dedo anular. Este chiquitito es el agua y este es el viento. ¿Y el corazón? ¿El corazón? Y el corazón también. Lo que pasa es que el corazón combina todo, por eso cuando nosotros unimos todos estos elementos, estamos también balanceando todos los elementos dentro de nuestro cuerpo, todo lo que está pasando afuera, conectamos qué está sucediendo en nuestros fluidos, en nuestro aire. Si nosotros no respiramos bien, por ejemplo, los problemas respiratorios, asma y todo eso, tienen por supuesto una base médica que no vamos a negar, pero hay también un exceso de aire o una traba o un obstáculo en la respiración. Entonces, si yo puedo trabajar esto, si yo necesito elevar mi nivel también de energía, voy a echarle aire a mi fuego. Si necesito parar esto, voy a echarle agua a mi fuego, por ejemplo. es fabuloso. Es muy bonito. Es que el cuerpo tiene toda la información. A propósito del cuerpo y de los fluidos y de las canciones, es que ustedes dos deberían trabajar juntos, yo no sé. ¡Ay, sí! Pues serían una bomba. Dice Leo, dice Leo en su obra, que espero que se estén inscribiendo en una de sus canciones que me pareció sacada del estadio, que por qué tenemos las canillas aquí si los fluidos salen por otro lado. El cuerpo está, yo digo que el cuerpo está mal hecho. Nosotros tenemos dos canillas en las piernas, pero todos los líquidos se nos salen por otro agujero, ¿cierto? Y tenemos un huesito sacro que está muy mal ubicado. Con lo que hace uno eso que la hace es un elemento fundamental en esta nueva educación que es el humor. No, yo voy por esta sociedad, o sea... El humor y nosotros en nuestras formaciones tratamos siempre de incorporar un experto en humor, un actor, clown. Le tengo todos en una. ¡Mira! Todos en una. Músico, actor, libretista, teatro, bueno, todo. Yo no sé, ahí les dejo la inquietud. me fascina. Vamos a hacer la pausa porque ya tenemos muchos elementos que nos dan indicios de lo que es YOMU, pero volveremos para hacer YOMU. Aquí está el dato. Nuestro dato hoy en Paso a Paso dice... Este novedoso sistema ha sido medido estadísticamente con niveles de resultados de mejoramiento académico y control de bullying. Es utilizado en hogares, escuelas, prácticas psicológicas, consultas pediátricas, centros de salud y mucho más. Promueve la autoestima y la responsabilidad con los demás. Es YOMU. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Martín y Gaby. Y Mar, que me hizo recordar el video que tuvimos ayer en nuestro programa, pintado, ahí está pintado. Mar, está en nuestro mamar así de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedicin.tv y grandes citas pequeñitas. Nos fuimos a la pausa hablando de lo que es YOMU y había un dato que me llamó la atención y quería preguntarle también a Cintia por eso. porque dice que este sistema ha sido medido estadísticamente con niveles de resultados de mejoramiento académico y control de bullying. ¿Por qué funciona Cintia y YOMU con el bullying? Quería como hablar de eso un poquito porque es un tema fundamental, es un tema básico, es una preocupación de padres y educadores. Lo que nosotros planteamos con lo del bullying es el auto-bullying. ¿Qué me digo cuando me miro al espejo? Cuando paso por el baño, cuando me lavo las manos. Hay quienes o las mamás también ayudan mucho. Ah, como estoy de ojerosa. Exactamente, eso es. ¿Me quiero, me digo cosas bonitas, me respeto, me hablo bien, ¿le hablo como le hablo a los niños? Mi vida, mi amor, sí, por favor, con paciencia o me critico horriblemente. ¿Qué me digo? Y este ejercicio es empezar como a mirar, a observar y a registrar. Pucha, durante el día me recontra malta, o sea, me hice auto-bullying. Hice un auto-bullying constante, no he sido amorosa conmigo misma y ahí empieza todo. Y eso es lo que decimos en Yomu, por eso nuestra intención, nuestra misión es muy, muy fuerte de trabajo con los adultos, de reeducación, de estas pautas que tenemos, de los modelos, de la sociedad también y de decir, ok, si yo soy una maestra, una docente, que me he mirado en el espejo, me he destrozado, que tengo arrobas, que estoy gorda, que estoy flaca, que estoy, que las canas, ¿con qué energía salgo a la calle y con qué energía me siento en la escuela? La idea no es de ahora en adelante decir, ay, me amo y soy hermosa, pero empezar a registrar y de pronto ayudarse con ayuda a memorias, ¿no? Un cartel en el baño, un mensaje, una palabra, porque eso es una energía, cada pensamiento, y nosotros tenemos una canción que se llama El jardín en tu mente, cada pensamiento es una semilla, tú eliges qué plantar, si yo me trato bien, evidentemente todo lo que va a suceder hacia adelante va a por lo menos tener una calidad mejor. Esto es hermoso, realmente apasionante y llegó la hora de hacer yomo, aquí está la práctica. Práctica para la que ya están listos, Florencia, Gabriel y Jacob, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿Preparados? ¿Están listos? ¿Estamos listos? Sí. Qué bueno tenerlo, me encanta que tengamos... Somos todos tuyos. Qué hermosura. Bueno, nosotros tenemos muchas, muchas canciones y nosotros creemos que la música, y lo hemos comprobado, es la puerta total hacia la presencia, hacia este momento aquí y ahora. Leo lo sabe muy bien. y la música nos mueve, nos abre, nos invita. ¿Podemos escuchar una de nuestras canciones? Ahí está, lista. Somos una gran familia. Vamos a hacer aunque sea un pedacito, a ver cómo nos va. Somos una gran familia, Somos una gran familia, Somos una gran familia. Dile hola a tus amigos. Hola. Hola, Gabriel. Hola. Bueno, ¿ya se sabe la canción? No. Somos una gran familia, Somos una gran familia, Somos una gran familia. ¿Qué es eso? Le la mano a tus amigos. Hola, amiga. Hola. ¿Cómo están? Hola, amigo. Estamos conectando. ¿Cómo es? Una gran familia, Somos una gran familia, Somos una gran familia. Guiña un ojo a tus amigos. Guiña un ojo a tus amigos. Guiña un ojo a tus amigos. Ah, bueno, ya se sabe la canción. Aplaudimos con los pies. Somos una gran familia, Somos una gran familia. ¡Gran familia! ¡Grasca la cabeza a tus amigos! ¡Grasca la cabeza a tus amigos! Nos rascamos la cabeza. Hacemos una más. Somos una gran familia, Somos una gran familia, Somos una gran familia. ¡Viva! ¡Viva! Mira los ojos de tus amigos Dile te quiero 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 ¡Súper! Te quiero Te quiero Te quiero Esos son los niños Movemos los hombros Somos una gran familia Somos una gran familia Somos una gran familia ¡Viva! 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 Dale un abrazo a tus amigos ¡Ey! ¡Hola amiga! ¡Eso! ¡Hola amigos! ¡Perfecto! Bueno la canción sigue ¿Qué tal? No quiere parar ¿Qué le pareció la canción? ¡No! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que genial! ¡Está buenísimo! ¿Qué esconde esta canción? Por ejemplo Interconexión Alegría Creatividad Miren por ejemplo Gabriel como la cantaba Como un cantante de ópera ¿Cierto? Sí ¡Familia! Sí Reconocimiento del otro Mucho Sí Reconocimiento del otro Y alegría ¿No? Y ellos pues después Pueden expresar Lo que ellos quieran Pero algo ya pasó Cantamos Nos movimos Nos conectamos Todas esas canciones Están en Alguna plataforma Donde podamos acceder Libremente a ellas Y ponerlo en la casa Porque muchas veces No sabemos Qué actividades hacer Qué juegos inventarnos Basta con una canción La canción Tiene todas las instrucciones Todo Todas las canciones Yomu están en Spotify Y en iTunes ¿Así? Yomu Sí Pueden encontrar las canciones O por los nombres Después también les podemos Mandar los links Perfecto Pero la mamacita Son canciones como esta Las que la mamá Se aprende el coro Somos una gran familia Y a partir de ahí Ella misma puede jugar Improvisar Cambiarle la letra Buscar lo que quiera Con sus hijos Porque yo por ejemplo Después de la canción Normalmente pregunto Bueno ¿Qué más hacemos Con las familias? ¿Qué más hacemos en familia? Y al centro comercial Y al centro comercial ¿En qué vamos? Ok Y ahí empieza toda una historia En donde la creatividad Ok ¿En qué vamos? En carro Bueno Agarra el carro Concentración ¿Ves? Se chocó Concentración El cinturón Infección de tránsito Ok Aceleramos Aceleramos ¡No! ¡No! ¡Frenamos! Mira, mira, con la otra pierna Se volvió Se cayó el motor Se cayó el motor Se cayó el motor Eso Eso Bueno Ahí empieza con esto el juego Ajá El juego creativo El juego en comunidad Sí Además de las canciones ¿Qué es todo esto? Ah Es tan bonito Tengo bueno Es que nosotros trabajamos Con cosas muy hermosas Como esto Esto por ejemplo Esto se llama Samafon Samafon Sí Pero la verdad Esto se los muestro Pero a todos los televidentes A todas las mamás, papás Y a los docentes Los invito a que se compren Una campanita cualquiera No hace falta que sea esto Puede ser Una cosita que suene Una campanita Un triángulo Lo que queremos es Que tenga un sonido Con una cierta vibración Vamos a hacer una experiencia Que es de mindfulness Del sonido Esto es así Nos sentamos con la espalda recta Cerramos los ojos Y solamente vamos a escuchar la campana Hasta que se acabe Cuando no escuchemos más Podemos abrir los ojos Ok ¿Estamos listos? Una cosa ¿Listos? Cuando no escuchen más el sonido Abre los ojos Pero esperan Sí mi amor Hay un inconveniente ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que... Yo no estoy acostumbrado A cerrar los ojos tanto tiempo Muy... Ah, es un reto chévere Puede ser un reto Muy buena observación de Gabriel Eso es maravilloso Si tú quieres dejar los ojos abiertos Los puedes dejar abiertos Si tú los quieres cerrar y abrir Pues haz lo que tú quieras O sea, parpadear Parpadear Tal vez cuando entonces acabe el sonido Tú levantas la mano Sí Cuando ya no lo escuches más Levantan la mano Puedes dejar tus ojos abiertos Pero si tienen que concentrar muy bien en el sonido A ver hasta cuándo lo escuchan Ok ¿Listo? Creo que voy a decir Bueno Bueno Yo he encontrado un beso Y yo he escuchado porque yo soy el de cuánto O sea, como nunca O sea, para mi ¿Cómo les fue con la campana de la tensión? Esto se llama la campana de la tensión. ¿Cómo les fue? Bien, bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? ¿La sintieron como se quedaba en el aire? Sí. Sí. Es como si hubiera un objeto que alguien lo sonara y luego sonarán otros que nosotros no podemos ver. Ahí está la explicación. Se siente el sonido. A ver, ¿por qué ellos son los maestros? Y ahí está. Miren lo que él está diciendo. Le está diciendo algo muy profundo, muy grande. Él está hablando de la vibración y de cómo hay otros niveles vibracionales que con un oído entrenado podemos percibir. Entonces, todo lo que hacemos con Yomu es ayudar a que ese oído se entrene y poder percibir cosas que no vemos normalmente o escuchamos normalmente. ¿Para qué como estrategia nos sirve la campana de la tensión? ¿En qué momentos? Para tener la atención puesta en una sola cosa. Porque cuando nosotros ponemos un sentido fijo haciendo una sola cosa, nuestra atención directamente y naturalmente va hacia eso. Entonces, esta técnica se usa un montón para esto. Estoy solamente haciendo una cosa a la vez. Estoy escuchando este sonido y no estoy pensando en otra cosa. Estoy realmente trabajando mi atención plena en un solo evento. Claro, nosotros no podemos ir por la calle con la campana, pero esto sí nos entrena para que después, cuando nos enfrentemos al mundo, cuando nos pasen cosas, cuando tengamos miedo, cuando tengamos estrés, las cosas que nos pasan en la vida, tengamos una herramienta, un recurso interior. Yo sé que puedo calmarme. Estoy en un momento muy complicado de miedo, de estrés. Yo sé que puedo calmarme. Tengo autocontrol, tengo las herramientas en la mano y el conocimiento. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que usamos que es hermosa. Yo uso muchos instrumentos también. ¿Usemoslos? Sí, esto lo voy a poner aquí. Yo te lo recibo. Ah, bueno, lo ponemos aquí. Ya estoy viendo una. Manos a la otra. ¿Cuál tienes? ¿Cuál? La flauta. Las flautas. Yo... Miren, les voy a mostrar esto. Ven, tiene una flauta. Es maravilloso porque es tan simple. Usted puede tener algo así. Sí, vamos a ponerlo acá. Bueno. ¿Qué cosa? Esta es mi oveja. No, Dios, qué linda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le ponemos? Peluda. Oveja peluda. La peluda. Bueno, les voy a mostrar antes de mostrarles los instrumentos. Vamos a poner acá. Esto es una velita, ¿no? Pero nosotros tenemos tanto poder en nuestra respiración que somos capaces de cambiar los colores y crear un arco iris solamente con nuestra respiración. ¿Se animan a verlo? ¿Se animan a verlo? Bueno. Es así. Inhalamos. Soplamos. Lo hicimos. Inhalamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, lo hicimos! Es mentira. Ah, sí. Ah, bueno. A ver, vamos a hacerlo. Inhalamos. Inhalamos. Aunque sea un juego y aunque sí, Juaco tiene razón. Jacobo, ¿no? Pero tú le dices Juaco. No. Jaco. Jaco tiene razón. Es mentira. Sí, sí. Él tiene razón. Pero no hay que clavarse con los tecnicismos. Eso es lo mismo. Pero, Gabriel, tenés razón. Ustedes saben que lo que él acaba de decir es tan yomu, porque nosotros trabajamos para esto, para salir de los tecnicismos. Cuando yo enseño yoga para niños, a mí no me importa si hacen bien la postura. A mí me importa, y a nosotros como yomu también, lo que queremos dar es la libertad del movimiento, de expandir eso, porque ¿quién dice si esto se hace bien o mal? Esos tecnicismos. Gracias, Gabriel. Yo me entiendo. Bueno, pero voy a ser un poco técnica. Esto es mentira. Esto es una vela que se prende y apaga. Pero la experiencia de la respiración sí lo hicimos y sí lo hemos manifestado. Entonces, esto lo vamos a apagar. Nos vamos a ir al corte, Cintia, mientras preparamos el siguiente. Y pues ya volvemos rapidito. Ya volvemos. Vamos a ir también con nuestro dato de paso a paso. Nuestra frase que dice, si cierras los ojos, sientes tu corazón y permites al silencio entrar en tu vida. Podrás trabajar mucho la autoestima, estar en paz contigo mismo, con el ambiente y con los demás. Cintia Sack. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí está María Antonia en su zona de lactancia, con su muñeca, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Eso es mindfulness, total. Ay, por favor. Eso diría nuestra experta en neurociencia, son neuronas espejo. Total. Que mira lo que está haciendo la mamá. Por eso, por esas neuronas espejo, nosotros como adultos tenemos que tener mucha conciencia y ser mega responsables de cada cosa que hacemos, decimos, pensamos. Conciencia plena. Conciencia plena. Aquí estamos. Porque los niños absorben todo. En esa conciencia plena, Cintia, y hablabas ahorita, a veces tenemos las herramientas en nuestro interior. El corazón, el latido del corazón termina volviéndose un instrumento muy importante también en todo este tema, la meditación y la respiración, ¿no? Total, total, total. Y por eso tenemos tantas canciones que apelan a ese latido del corazón. Por ejemplo, frota tus dos manos, frota tus manos. Ve a tu corazón. ¿Y siente cómo late? ¿Siente cómo late? Fuerte, fuerte, fuerte. Síguelo por siempre, no dudes jamás. Tu corazón es tu guía. No lo dejes de escuchar jamás. Diría nuestra experta en neurociencia, porque Jomo tiene un equipo de profesionales que trabajamos en conjunto. Y justo está aquí con nosotros, nuestra experta en neurociencia, y en estos días he aprendido muchísimo, también yo. El corazón es inteligente. Hay neuronas cerebrales en nuestro corazón. Nosotros tenemos tres cerebros. El de los intestinos, el del corazón y el cerebro de la cabeza. Y ese cerebro del corazón activado, si todos los corazones laten al mismo tiempo o están en la misma frecuencia, podemos lograr lo que hablábamos al comienzo, un ambiente mucho más pacífico. Me encanta. Mucho más pacífico. Bueno, esta se llama flauta Cherokee, ¿que la quieren escuchar? Sí. Sí. Qué bonito. Eso es como, a la base de los dientes empieza uno y me imagino que salen detrás y se los lavan y se ponen la pijama y se acuestan. Pero como mucha gente sabe tocar instrumentos y es música, pero mucha gente no, por eso hacemos las canciones. Para que tengan un recurso usable en la casa, en la escuela de mindfulness con la música de Yomu. Entonces, esto, por ejemplo, es precioso. Esto es muy divertido. ¿Quién está listo? Ok. Yo, a ver. ¿Quién está listo? ¡Papuloso! ¡Papuloso! A uno no le sale una piñata, pero no un silbato, pero sí es un silbato que es fácil de conseguir y con el que podemos jugar. Exactamente. En donde entramos en un nivel de comunicación que no siempre necesita la palabra, necesita otras cosas. En donde conectamos con la música, con los sonidos, con vibraciones, en donde definitivamente, cuando esto está sucediendo, estamos aquí ahora. Eso es mindfulness. Y es muy fácil de llegar a ese lugar. Que aquí es con un instrumento, pero puede hacerse incluso con un silbido, con cualquier silbato. Total. Con las manos. Simulando la voz. Cuando toco uno, nos tocamos aquí. Este es el punto mágico de nuestro cuerpo. Vamos a tocarnos aquí. O sea, el cerebro. Mmm, aquí. Cuando toco dos, abrimos los brazos. Y cuando toco tres, tocamos el suelo. Ok, atención. ¿Cuál era el dos? Eso. ¡Epa! Percusión corporal. Estamos haciendo mindfulness. ¿Ves? Entonces, esto, estamos contando aquí algo de una manera muy simple, pero se puede sofisticar mucho más con poses de yoga. ¿Qué pasa? Estoy prestando atención al sonido, al movimiento, ejerciendo, ejercitando un músculo de atención que en estos días que corren, tenemos demasiado ruido, demasiado estímulo. Y bueno, hay mucha posibilidad. La otra cosa que nosotros usamos son afirmaciones. Ok. Podemos escuchar una de las afirmaciones, la vamos a hacer. Dice, yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. Y trabajamos con los dedos. Acuérdense, los cinco elementos, las terminales nerviosas, la conexión con el ser. Ah, lo vamos a hacer aquí entonces. Dice, yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. ¿Lo hacemos? Sí. Yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. Yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. Nos inventemos una, nos inventemos una, ¿qué queremos decir? ¿Cuál? 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 ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? O podemos decir también yo soy. Yo soy yo. Yo elijo ser como yo. ¿Qué maravilla? Porque él está reforzando. Yo estoy aquí. Escúchenme, mírenme. Soy este individuo, tengo toda esta información. Yo soy yo y yo elijo ser como soy. Por aquí hay uno. Haco, levanté la mano. Haco, ¿qué vas a proponer? Yo soy feliz, yo soy hiperactivo. Ah, bueno, dale. Yo soy feliz, yo soy hiperactivo. Ah, maravilloso. Porque está reconociendo una de las características, pero atención. Él dijo, yo soy feliz primero. Yo soy hiperactivo. Eso lo hace feliz. Exacto. Pero él es ante todo feliz. A ver, tenemos aquí uno. A ver, Flo, Flo, otra. ¿Cuál vas a decir? Consulta. Eso abre ese espacio para que los niños propongan. Yo elijo ser feliz. ¿También elige ser feliz? Sí, también elijo. Por aquí dije en una repetida. Ah, no importa, porque está bien su elección. Entonces, yo elijo ser feliz. Es precioso. Yo elijo ser feliz. Florencia. Ahora, nosotros podemos llevar a estos niños también a un pensamiento altruista, que es algo, que es una de las bases de nuestro sistema. Yo está muy bien y los demás, ¿no? Entonces, yo soy muy inteligente. Él es muy inteligente. Ella es muy inteligente. Tú eres muy inteligente. Somos muy inteligentes. Por ejemplo, ayudar me hace valiente. Soy feliz cuando ayudo. Por ejemplo. Van a surgir muchas frases ahí. Sí, también me llamaba la atención una cosa que oí y que quisiera saber cómo puede hacerse en casa. Esta es una actividad para hacer con nuestros hijos, con nuestros niños en casa. Pero, ¿cómo se podría intervenir el hogar? ¿Cómo intervenir la casa para aplicar el mindfulness ahí? La casa es un territorio maravilloso. Es nuestra, la casa y la escuela, voy a decir, y los ambientes laborales también. El canal de televisión. Nosotros usamos en Yomu, por ejemplo, una herramienta que la transitamos, yo no sé cuántas veces al día, que son las puertas. Los umbrales de las puertas. La invitación, por ejemplo, es hacer una intervención. Y el umbral de la puerta se convierte en un espacio de mindfulness. Quiere decir que cada vez que yo voy a pasar por la puerta, lo uso a mi favor. Para respirar, para agradecer, para decir una oración, para decir un padre nuestro, para decir un mantra, lo que querramos. Ese paso de umbral a umbral, entramos en otro ambiente, entramos en otra energía. Cuando salgo del living al baño, del baño al dormitorio, de la puerta a la calle. Cuando entro del pasillo a mi sala de la escuela. Uso esos ambientes, los umbrales. Y es muy, muy bello porque uno empieza a ejercer una atención plena y se convierte en un hábito. Y tenemos, es la oportunidad de practicar tantas veces como crucemos una puerta. Esto definitivamente suena muy atractivo. De hecho, no solo suena, lo es. Tuve la oportunidad de vivirlo este fin de semana en un taller que dictó Cintia. Y que volverá a dictar en septiembre. Cintia, ¿cuándo volverás a estar acá? 28. 28 de septiembre. A quien esperaremos con los brazos abiertos. Estamos tratando de planear, bueno, se nos ha ocurrido sacar a paso a paso del set. Para invitar a que vengan muchos niños y hagamos una clase YOMU ese día. Divino. Pero por supuesto, para que se programen, tendremos, anunciaremos en su momento, algunos cupos disponibles para asistir a esta certificación como COACH YOMU. Vale la pena, es increíble. Queda uno aquí medio antojado, medio empezado. Quienes llamaron para las boletas de Leo son ganadores. Allá los espera Leo. Y las boletas sí son de verdad, ahora que no crean que es mentira. Yo no sé si es que es eso. Allá los esperamos. Que no están animando mucho a inscribirse, pero es de verdad que Leo les quiere regalar las boletas. Mañana celebraremos acá el Día del Padre y este fin de semana en Telemedellín, Canal Parque, hay mascotas al parque para quienes estén con sus mascotas, con las uñas largas, con las orejas sucias, sin vacunar, sin desparasitar. Aquí todo está gratis. Solamente es que vengan y pasen un día bien rico con sus mascotas. De las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Cintia, siempre es un placer tenerte. Te esperamos pronto ya, septiembre. Eso es ya, como va corriendo este año. Aquí te esperamos con las puertas de Leo. Y acá está mi mascota. Vamos a terminar, como siempre terminamos en Yomu, nos deseamos felicidad. Que seas feliz. 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 Que sean felices. Que yo sea feliz. Que yo sea feliz. Que el mundo entero esté feliz y en paz. Arroba yomu.love. Lo mismo en Spotify. Ahí encuentran todas las canciones de Yomu. A este par les encantan. Florencia me dice, mamá, no siento el corazón. Pero vale la pena. Es un entrenamiento. No sucede de la noche a la mañana. Es delicioso verlos tratar de dejarse guiar por la letra de las canciones. Que todas tienen un mensaje absolutamente bonito que resalta los valores, que es las creencias, la esencia de cada ser humano y el reconocimiento del otro. Bastaría con eso para crear una escuela y listo. Eso es lo que realmente importa. Cintia, muchísimas gracias a ustedes. Que sean felices. Chao, chao. Que sean felices. Chao. 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 Chao.